Música En especial en cargo de nuestra ministra, la doctora Rosa Gutiérrez, estamos haciendo un seguimiento y un acompañamiento permanente a los niños trasladados ayer de Yurimaguas. Esto fue un esfuerzo hecho con el gobierno regional, el hospital Santa Gema de Yurimaguas y con un traslado por la Fuerza Aérea del Perú con financiamiento del Seguro Integral de Salud. Y los niños han venido a ese hospital. Son los niños más complejos, la patología más compleja que ha venido de todo el bloque de 23 niños. Aquí tenemos a cuatro niños que tienen patología cardíaca. Son cirugías y diagnósticos muchísimo más complejos que no se podían dar en regiones. Ahorita hemos recibido a cuatro, uno de los cuales ahorita ya está en cuidados intensivos cardiológicos. Pero goza, bueno, hemodinámicamente está estable. Los otros tres sí los tenemos en sala de piso. Están con sus padres de familia, todo está coberturado en ese sentido, gracias al esfuerzo del ministerio que está haciendo toda una faena completa para sacar adelante a estas criaturitas. Muchas gracias, doctor, por recibirnos. Y estoy seguro que va a ser exitoso todas las imperfecciones que tengan nuestros pacientes, nuestros niños, que vienen de la selva peruana.